En su cuento lo ve a Alicia a través del espejo, hay una escena de bonitas donde está el caballero blanco, alguien así, platicando con Alicia, y le dice algo así, que le va a cantar una canción, y le dice, pues el nombre de la canción se llama, los ojos de la madre rusa. Y Alicia contesta y le dice, ah, entonces ese es el nombre de la canción, así es como se llama, así es como se llama la canción, no, así es como se llama el nombre, la canción se llama de otra manera, la canción se llama, sentado en una reja, ah, entonces dice, ah, pues la canción es sentado en una reja, no, ese es como se llama la canción, pero la canción es otra, la canción es, no me acuerdo qué, y ya se pone, allá acaba, en efecto, ya no sabe ni en cuáles, cuáles son los años, ahí está jugando, que parece que es el mismo juego que juega el mismo, el mismo Luis Carlos, porque, porque por ahí escribió una nota en un periódico, donde dice algo así como, este, el señor Charles Thompson, niega la autoría de cualquier libro que se escriba con un nombre que no se ha asumido, bueno, Thompson es el nombre real de Luis Carlos, entonces, ahora sí, Luis Carlos es el nombre de un señor que se llama Charles Thompson, o, como quien ha visto, bueno, hay con eso, que es lo mismo que puede decir uno, por ejemplo, con este, con este, con este, con el, con el, con el nombre, el nombre de Quijote, más o menos, el Quijote, un nombre es el nombre de un libro, si no es como se llama el nombre de un libro, o sea, sí, porque mi libro se llama, el ingeniero ciudadano, don Quijote de la Manta, ¿no? o, la Biblia es el nombre de un, es como se llama el nombre de un libro que no se llama de ninguna manera, porque Biblia quiere decir libro, entonces sería el nombre, es como se llama el nombre de un libro que se llama libro, Este, este, pensamiento y sentimiento son el nombre de los cerca o el nombre de los lejos. Lo cerca y lo lejos no es algo que se perciba perceptualmente, no es algo que se perciba directamente sin el lenguaje, sino es aquello, es cerca y lejos, es el espacio que se necesitó en algún momento dado para que ese objeto apareciera. El espacio que se necesitó en un momento dado para que ese objeto apareciera. Si se necesitó una distancia grande, entonces eso se convierte en visual y por lo tanto forma parte del pensamiento. Si se necesitó una distancia muy corta, entonces se forma fácil de ver aquí. Es lo que se necesita para que se reciba. En ese sentido y dentro de este esquema, entonces todos los sentidos de la percepción son en rigor espaciales. Es decir, eso tiene que ver con distancia, poca distancia o mucha distancia, cerca o lejos, y todos los sentidos son espaciales. Es lo que dice el Melo Ponte en su libro, todos los sentidos, los cinco sentidos son sentidos espaciales, y uno siempre está formando parte de ese espacio, está dentro de ese espacio, por eso uno es también esa percepción, es por eso la percepción es lo que se siente, percibir igualmente, es una experiencia, es lo que se va sintiendo. En el caso del gusto y el tacto, la distancia que se requiere para poderlos percibir es una distancia muy estrecha, es decir, muy poca, y por lo tanto siempre son objetos cercanos. En el hecho, por ejemplo, en el olfato, la manera de describir el olfato lo describe uno como objetos, o de gusto, cualquiera de los dos mejores gustos. Por ejemplo, que la salsa tabasco sea picante, está describiéndolo uno como un alfiler, o si, picante son los alfileres, o si, el ángulo de tres veces se le concentra en un solo punto toda la percepción, y por eso se siente tan intenso, más o menos, no sé si sea chiste, o sea metáfora, o sea analogía, pero cuando uno se pica con un alfiler lo que suele hacer es sobarse. Es decir, lo describe uno fenomenológicamente lo que está haciendo es uno, si está el dolor en un punto, así de un milímetro de diámetro, si lo empieza a asomar uno sí parece como si estuviera extendiendo ese medio milímetro, y entonces lo va extendiendo y entonces se va volviendo menos intenso, porque ya es el mismo dolor, pero ya hay mucho mayor superficie. Y ahí va quedando. Este visual, el iconostante, efectivamente, es la vista, es aquella que es la metáfora del pensamiento, tal cual de la teoría de la contemplación, y lo auditivo puede ser, ya sea cercano o lejano, depende de lo que se está oyendo. La música es ciertamente un objeto cercano, y es ciertamente un objeto afectivo, de hecho, en español se dice, creo que muy bonitamente, tocar música, hay a quien le gusta más, como se dice en inglés o francés, que se dice jugar música, pero se ve que es más bonito lo de tocar. Tocar es una onomatopeia, y es el ruido que se hace al... el ruido toc-toc que se hace al... toc-toc, pero es tocar tal cual, tal cual y lo que va a producir. Y la música es ciertamente cercana, también depende de lo que han tenido la música. El ruido, en cambio, parece que es un objeto distante, porque cuando hay ruido, uno no es que lo pareciba lejos, sino que se hace a un lado de él, lo ignora, lo piensa en otra cosa, etc. Entonces se distancia, se distancia a uno el ruido, excepto cuando el ruido ya es demasiado, y no se haga las características como puede ser con el pensamiento amarillo, es más o menos, en donde ya se le hace demasiado ruido, ya es demasiado, se vuelve otra vez cercano, y entonces toc-toc, ya uno ya está, no se encobre tanto ruido, más o menos que hay. Bueno, hasta aquí, me quedo la semana, que me traigo, con la excepción. ¿Alguna pregunta?